¿Por qué me está costando tantos teores que eres un 4? Porque me está costando tanto la parte de Google ¿Será porque es la más difícil de hacer? ¿Cómo? ¿Quieres hacer? Si me tengo la sospecha de que Kossain ayudó a Woody a hacer su parte ¿Por qué? Porque sales un hombre varias veces Menos mal que Kossain avp fácil Me pasé el nivel Pro Estoy en la última nave que es Solo muero si es que dejo de toparos y me voy muy para arriba Pero es súper fácil Gigi Pro, mira ese pro 77 intentos Mola Unas 8 estrellas será Mora 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 ¡Gracias!